Hola, Malenko. Como siempre, trato de llegar a ustedes, no a convencerlos ni a impresionarlos, ni decir que soy el número uno. Como soy colombiano, no soy Quisque el Brujo, el mejor de Colombia, porque es mentiras. Lo que sí es verdad es que yo hago bien mi trabajo. Son 30 años de experiencia haciendo toda clase de procesos, amarras, hechizos, endulzamientos. Estos son procesos, altares que van con mi profesionalismo y hacen realidad esas peticiones que ustedes quieren. No con mentiras, no que una cosa salió, que una vela, que Lucifer está cruzado en el camino, que la Santa Muerte, que hay que comprar más velas, que se explotó, yo no sé qué. Yo no ando con cuentos. Yo no soy el más chingón ni el más bravo, pero sí hago muy bien mi trabajo. Son 30 años de experiencia. No vengo apareciendo ahí como hacen unos que retando, que vea, que venga el brujo aquí y demuéstreme, porque yo no tengo tiempo para eso. Yo lo único que hago es bien mi trabajo, buenos procesos, una experiencia, amarras, hechizos, endulzamientos, vínculo real con mi señor Lucifer, con la Santa Muerte, limpiezas, protecciones y todo lo que se refiere a un buen trabajo para que ustedes sean beneficiarios de una experiencia, una salud.